Pero boludo, Pierri Jr. es de lo mejor que le pasó a la televisión. Primero habló. La pregunta es inevitable, Mangieri es inocente, sí o no. Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no vale la nota. Pasa el peor momento de su vida. Luego amplió su declaración. En algún momento sentís que él siente que mataron una nena de 16 años más allá de todo. Yo la sé como la mamá. Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor. ¿Qué es el pozo? Tiene que defender. Tiene que defender. Este sí es un testigo clave. Pero bueno, ¿cuánto falta para esto? Falta mucho. Falta mucho. Estamos en un caso muy complicado. Estamos en un caso... Mi tienda sabe todo. El hitazo del purrete de Pierri en contra de la defensa de Papi está entre los momentos tops de la historia de la TV. Y tanto contagió la interview de Leo Rosenbasser que el mismo fin de todos estuvieron a full con el oso. Pero la que se lució fue la periodista estrella de la nata. Yo no hubiera tenido 45 minutos al chico hablando del caso. Creo que hubiera sido esclarecedor. Sí. Las palabras de Mecha son música para mis oídos. Pero acá lo importante es saber quién le estuvo llenando la cabeza al Bepi. ¿Fue papá o fue alguien que a diario se codea con Chichi Almosni? Si me pregunté, le dije, Juan, ¿por qué dijiste que vos sabías cómo había muerto Ángeles? Y le dije, no, no, porque un día estábamos en casa con mamá y lo escuchamos a Feynman. Defiendo la constitución, no a los asesinos que tocan a las nenas. El ADN que tenía la nena en las uñas es del portero. No es ni suyo ni mío. Porque un día estábamos en casa con mamá y lo escuchamos a Feynman. Obviamente, después de la inocente puñalada del pibe al cual le compra la leche chocolatada, Pierri anduvo de Rotation Mediática para intentar explicar la travesura de Junior. ¿Qué pasó con su hijo ayer? Le digo que toda la Argentina está comentando este tema, ¿no? Y bueno, Juan es un ser libre que nos acompañó a un programa de televisión que hace un amigo y ahí se mandó una espontánea. Quería preguntarle si habían hecho la espontánea. Y ahí se mandó una espontánea. Que le digo al padre. Pero usted habla del caso de Ángeles delante del chiquito. No, jamás. Ahí está, Juancito. Vení a darme un beso, Juancito. Vení. Juánez, ¿no? Le estoy diciendo. Juánez, lo veo. Juánez, claro. Juánez, claro. Qué rico que eso. Dame un besito. Bueno, dale un beso al papi también. No lo retó usted después, ¿no? No, para nada. No le dijo ni la mamá. Ahí está la mamá, la señora. Claro, la señora se lo toma con onda porque tiene experiencia en el rubro niños que te incineran en cámara. Te quiero mucho, Dita. Ah, qué difícil. Si te escucho, dale, sí. ¿Cuánto se va a tener, Dita? Vamos, no se haga la sorda. Escuchó muy bien, señora. La única pregunta que no quiero que me hagan jamás. La cosa es que, mientras Mangieri plancha su polar, una criatura puso patas para arriba al caso y se coteza mucho la opinión del nono de los mediáticos. Me hizo acordar tanto a mi nieto. Me dice, un pedazo de boludo de mierda. Me dice, un pedazo de boludo de mierda. Yo qué sé. Que es tan cariñoso. Es una forma de comunicar. Peor es que sea un vegetal. Si el nieto viene y te pide una cita. Si el nieto viene y te pide. Lo que quiera. ¿Te dice abuelo? Sí. No, el abu pelotudo. Otra vez la rompió el periodismo de Abu Mauro. Pero además, mirá cómo le afanaron la técnica a él y a su gaucho que fueron precursores en eso de estar en el lugar de los hechos. ¡Qué gaucha está, Mirta! ¿Cuántas pruebas hay en contra de él? No, pruebas en una sola, que es el ADN sobre las uñas de la mano derecha. Pero no tienen marcas en el cuerpo también, como si Ángeles hubiera defendido. Ninguna marca por mi mente. Rasguño sí que tiene. Ustedes dicen que no, pero las tiene. Yo vi las fotos. ¿Dónde la mataron? Porque yo fui a ver la casa. Yo soy curiosa, ¿sabes? ¿Fue ahora? Sí, yo fui, sí. Fui, desde el auto no me bajé. Yo, por supuesto. Pero el living es esto, es minúsculo. Es un pañuelito. Un pañuelito. Hablando de pagar, ¿a usted quién le paga? Hasta la semana pasada, un cliente nuestro era el estudio, que era muy amigo de la familia. ¿Sabe que nadie se lo cree? Usted es un abogado carísimo, doctor. Los penalistas son muy caros, ganan muchísimo dinero, su estudio es caro. Bueno, Magí tuvo un empleador que lo empleó durante muchos años. ¿Quién era el empleador? No, le digas. No, está inventando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, dejémoslo ahí. No, míreme a los ojos. No, no, no lo estoy inventando. Es así, mi tan serio. Pero espérenlo. ¿Y qué me decía que hasta la semana pasada le pagaron y ahora no le pagamos? No, bueno, cumplió esa etapa. Él iba a borrar los dos horarios hasta que cumpliríamos la etapa de cámara, que culminó ahora el día viernes. De más está decir que después de, es un buen mamenta para arruinarle la carrera, pape. En casa tuvieron que armar un plan de emergencia Que incluyó horas en los medios para explicar de dónde sacó eso el gurí Habló Pierri, habló su germo Y si es posible ponen a hablar a toda la familia Después le digo a Juani, Juani, boluda, papá Evidentemente está en tema Está en tema, hay varios televisores Pero está en tema porque lo escucha de ustedes o porque lo ven los medios De la tele No, no, en casa le digo, antes de Juani tratamos de no hablar de estos temas Pero por preservar, decir, por esta en otro lado y puede escuchar algo Pero mi marido no dice, no, no, no Yo no cuento mis casos, es verdad Yo no cuento, ni después de dormir, ni antes, digamos Porque tanto que mi familia no se involucra El chico no solo sabe cosas y lo que levantaba la mano como en el colegio para decirlo ¿Quién sabe? Yo Yo lo hace como, como, como la mamá Pero no lo digas, pero no lo digas mi amor Detengámonos en que le dice boludo al padre Empecemos por ahí El chico dice la verdad El chico dice, le sale por los poros, quiere decir la verdad Y se manifiesta así Mal educado, mal educado Mal educado porque hijo de abogado no puede ser si quiere decir la verdad Me quedé pensando y me surge otra hipótesis Quizás el niño haya escuchado al Robin de Pierri en su casa mientras discutía en el caso con Papucho Allá se presentó voluntariamente un testigo, un taxista Que dice, Mangieri Le pidió llevar dos bolsas Una de gran tamaño y una un poco más pequeña El viaje fue muy corto, nueve cuadras nada más Son las que distancian la casa de ángeles de este lugar El CEAMSE, la planta de transferencia de colegiales Esta versión no tiene ningún tipo de asidero Y te lo digo, te lo dice uno de los abogados defensores de Mangieri Usted me acaba de decir O acaba de decir Que esta versión no tiene ningún tipo de asidero Y subrayó Soy el abogado defensor No te voy a seguir contestando, Pablo Te pueden dar perpetuos No te voy a seguir contestando Créame que esa no es la versión real o algo así dijo Claro Y no le respondo más No, con lo cual conoce la versión real No, está claro ¿Sabe cómo la tiró? Supongo Este Biondi no estuvo tan lejos del pibe Pero volviendo al niño que escucha detrás de las cortinas Vayamos a la sorpresiva entrevista a Pierri En lo del hacedor del Rompe, Pepe, rompe Para hacer la remake de Padre de Familia La nota era Es más, detrás de un gran hombre y una gran mujer Nosotros dos sentados Y Juani, muy tímido, arrancó Y Leo como que le da Da, qué lindo, Juani, vení Yo lo hace como la mamá Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor Sí, no, yo quiero estar, me siento con usted Juani, no háble, no, no, no No, no, no No, déjalo, pobrecito Y salió de jalo Es una nota familiar para preguntarle Su mamá siempre decía que usted defendía a los malos Eso lo leí Hace poco me lo dijo por teléfono nuevamente Uno más me dijo Uno más le dijo El caso Ángeles estaba frisado Pero volvió a estar en los medios Y hay que estar tranquilos porque está casi resuelto Basta que Mel Chaninzi agarre de la oreja a un nene de 6 años y lo lleve Al banquillo El chico dijo lo que escuchó en la casa Por eso es una lástima que cuando él dijo Yo ya sé cómo la mato Vos lo contaste Yo le hubiera dejado hablar media hora Si nos enterábamos cómo la había pasado Mercedes, pero tiene 6 años Mercedes, ¿cómo no se dejará? Mercedes Pero sí, para saber la verdad Y bueno, pero íbamos a saber la verdad ¿Cómo sabe si dice la verdad? Es un nene, ¿no? Y los chicos siempre dicen la verdad ¿Qué verdad? Yo no hubiera tenido 45 minutos al chico hablando del caso Creo que hubiera sido esclarecedor Yo estoy segura que ese chiquito sabe todo cómo la mataron a Ángeles Y que lo sabe más que hasta el juez ¡Durísimo!